¿Qué es el desempadrinamiento de Escobar de Tábara? ¿Qué es el desempadrinamiento de Escobar de Tábara? El cojo de Montamarta tocaba con su hermano Alfonso. Valentín fue ojalatero. Falleció en 1948. Aprendió con Pelegrín González en Pajares de la Lampreana, luego hablaremos de ellos también. Este Valentín, el cojo de Montamarta, fue pregonero y galochero. Es decir, que enseñaba a leer a los hijos de los señoritos, enseñaba a leer, escribir y las cuatro reglas de matemáticas. Tuvo un salón de baile con Dulzaina en Montamarta y después con un manubrio. Durante la guerra, este dato es importante, le requisaron el tambor. Tal vez porque el tambor sea algo que se asocia bastante a lo militar y haciendo tarran, tan, 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 el tambor puede congregar a su alrededor gente y no se sabía muy bien en qué bando. Por eso le requisaron el tambor allí durante la guerra. Bien, Pedro Fernández, ratón, y Calisto Fernández Pedrero nos cuentan que la gente que aprendían con el cojo de Montamarta estaban en su casa uno o dos meses. Y que le pagaban en especie, es decir, que le llevaban un saco de patatas, le llevaban lechugas, tomates, etc. Y este, el cojo de Montamarta, Valentín Martín, enseñó a tocar a los dulzaineros de Losacio, de Perilla de Castro, de Moreruela de Tábara y de Escobar de Tábara. Para todos vosotros, este toque muy sencillito, el pasacalle para el desempeñamiento que nosotros recogimos en Escobar de Tábara, pero que era a su vez del repertorio de Valentín Martín, el cojo de Montamarta. ¡Gracias! Muy sencillito este toque, pero que nos ha valido para hablar de cómo funcionaba la dulzaina a principios del siglo pasado. Es decir, que había determinados maestros que recogían en su casa aprendices que estaban uno o dos meses, que no había dinero por medio, se les pagaba en especie y ellos pasaban a comer con la familia, etc.